¡Suscríbete al canal! De 0 a 100 en tan solo 3,4 segundos, tracción a las 4 ruedas y 100% eléctrico. Estos son solo algunos de los ingredientes del nuevo Hyundai IONIQ 5N, donde la N es la clave. Yo soy Néstor Guillén, Product Manager de Hyundai Canarias y te invito a que vengas hoy con nosotros a descubrir este nuevo y espectacular modelo de Hyundai. Todos sabemos que hay muchos modelos eléctricos de altas prestaciones en el mercado, pero hay muy pocos fabricantes que se han atrevido a coger como base un IONIQ 5 y transformarlo en un auténtico superdeportivo de altísimas prestaciones. Con el IONIQ 5N podemos disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Por una parte, podemos disfrutar de un coche cómodo, espacioso y 100% eléctrico. Y por otro lado, podemos disfrutar de una conducción puramente deportiva en tu tramo de curva favorito o en circuito cerrado. En el IONIQ 5N encontramos importantes diferencias con respecto a un IONIQ 5 convencional. En primer lugar, las dimensiones. El IONIQ 5N es 80 milímetros más largo debido en gran parte a la presencia de un extractor trasero. También es 20 milímetros más bajo debido a unas nuevas suspensiones y tenemos también un ancho de vía 50 milímetros mayor. Cambios notorios también en la zona delantera, donde encontramos un parachoques completamente rediseñado y vemos la presencia también del logo N en la calandra, como ya es típico en todos los modelos N de la marca. Y en la parte trasera, todo el protagonismo se lo lleva el difusor trasero. Pero también vemos otros elementos importantes como estas salidas de aire traseras o este enorme alerón que lleva incorporada la luz de freno en forma triangular. Llama la atención también a estas preciosas llantas de 21 pulgadas y detrás de ellas podemos encontrar unos espectaculares discos de freno de 400 milímetros de diámetro en el eje delantero y 360 milímetros de diámetro en el eje trasero. Lo que supone la mayor potencia de frenada jamás montada en un Hyundai de serie. Como acabamos de ver, este coche tiene un aspecto muy racing en su exterior, pero en su interior sucede exactamente lo mismo. Y es que nada más entrar en él, vemos estos preciosos semi-buckets, los cuales son muy cómodos en el uso diario, pero también ofrecen un estupendo agarre en una conducción deportiva. Tenemos detalles como estos elementos acolchados que nos permiten apoyar la rodilla o los pedales, completamente en aluminio. Destaca también el volante, totalmente redondo, donde nos encontramos varios pulsadores con los modos de conducción disponibles, como por ejemplo el modo NE Shift, el cual permite simular un cambio de marcha secuencial utilizando las levas y acompañado por una banda sonora muy bien lograda, generando de esta manera una experiencia de conducción deportiva espectacular. Y sobre todo los múltiples menú que tienen estas pantallas de 12,3 pulgadas cada una de ellas, y donde los ingenieros de Hyundai han conseguido que en el IONIQ 5N se puedan ajustar un montón de parámetros para sacarle el máximo partido a este superdeportivo eléctrico. Como aclaración, el IONIQ 5N conserva las mismas plazas traseras que un IONIQ 5 convencional, las cuales siguen siendo bastante amplias, y un maletero de 480 litros, datos ideales para un uso diario de este vehículo. Aparte de las altísimas prestaciones de las que hemos hablado del IONIQ 5N, vamos a comentar otro dato de interés de este superdeportivo eléctrico. Tiene una capacidad de batería de 84 kWh, que se traduce en casi 450 km de autonomía combinada. Dato bastante bueno teniendo en cuenta las imponentes prestaciones que ofrece el IONIQ 5N. Incorpora un sistema de salida Launch Control, en el que podemos indicarle tres niveles de agarre, según si el asfalto está seco, deslizante o muy deslizante. Y por supuesto, cuenta con los últimos asistentes a la conducción y de seguridad que existen en el mercado, como el asistente de conducción en autopista o el asistente de ángulo muerto. Hoy te hemos contado solo algunos de los impresionantes atributos del IONIQ 5N, pero esto no es todo. Y si te has quedado con ganas de conocer más, te invitamos a que te pases por cualquiera de nuestros concesionarios de Hyundai Canarias, donde estaremos encantados de explicarte todo sobre el IONIQ 5N. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina